En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre integrales que generan logaritmos naturales que se encuentra en tarasplus.com Nos piden encontrar la integral indefinida de 20 por x sobre 5x al cuadrado más 7 Para resolver esta integral vamos a usar la siguiente fórmula Que recordemos, dedujimos en un video anterior, que lo pueden encontrar en tarasplus.com La fórmula nos dice que si tenemos en una integral una fracción de tal manera que el denominador, o sea f de x, esté dividiendo su derivada la integral sería igual al logaritmo natural de esa función, más c Entonces necesitamos encontrar esa forma, identificarla o caracterizarla en nuestra integral para poder usar esa fórmula Entonces lo que vamos a hacer es escribir primero nuestro f de x que sería todo el denominador 5x al cuadrado más 7 Y vamos a derivarlo, a ver si precisamente en el numerador encontramos esa derivada Entonces la derivada sería 2 por 5 nos daría 10 por x Y la derivada de 7 sería 0, entonces sería solamente 10x Y si observamos en nuestro numerador tenemos es 20x No es exactamente lo mismo, pero podríamos reescribir nuestro límite para encontrar esa similitud y usar la fórmula Simplemente lo que vamos a hacer es un pequeño artilugio y es escribir 2 por 10x que sería lo mismo y dividimos por 5x al cuadrado más 7 Recordemos esa propiedad de las integrales que nos dice que podemos sacar los términos constantes Entonces no habría ningún problema de sacar este 2 y ahí si nos quedaría la integral como la necesitamos Una función que está dividiendo su derivada Entonces sacamos ese 2 y la integral, el resultado de nuestra integral sería logaritmo natural de esa función que está dividiendo su derivada o sea f de x que en nuestro caso sería 5x al cuadrado más 7 Cerramos el paréntesis y no olvidemos Escribir ese término adicional más c Y así fue como resolvimos esta integral que resultó bastante sencillo usando esta fórmula Y ahora los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de integrales que generan logaritmos naturales Que nos vamos a resolver más actualizar que los puntos rjuven Azul 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 Zap Azul 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 Amel